Hoy tengo ganas de hacer lo que yo quiera Hoy tengo ganas de una borrachera para brindar por lo que ha sucedido Por ese ingrato que ya no es nada mío y celebrar que me ha dejado sola Yo estoy alegre y el triste con la otra Se fue pensando que sin él no viviré Y le dará pena decir que yo lo dejé Lastimé su orgullo y pronto lo sabrá Que como yo otra no encontrará Me siento libre, siento que volví a nacer Me siento buena y me siento más mujer Y entre copa y copa me voy a emborrachar Porque estoy sola y eso hay que celebrar Miriam Rodríguez ¡Cántale, cántale! Se fue pensando que sin él no viviré Y le dará pena decir que yo lo dejé Lastimé su orgullo y pronto lo sabrá Que como yo otra no encontrará Me siento libre, siento que volví a nacer Me siento buena y me siento más mujer Y entre copa y copa me voy a emborrachar Porque estoy sola y eso hay que celebrar Porque estoy sola ¡Salud! Y eso hay que celebrar ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! Gracias.